¿Cuál es la venta de la venta de la venta de la venta de la venta? No hay venta, no ha habido movimiento, no ve que ahora no dejan entrar la gente temprano, sino ya cuando es la entrada, entonces ya cuando entra la gente entra directo a su juego y de ahí. No, es que vienen abriendo la puerta, por decir la red, para que entre el público a las 2 y media y a las 3, ya la gente lo que viene es directo al juego, porque desde anoche comprando entrada hasta las 2, las 3, imagínate que tiempo le queda, todo el mundo pasa ya directo al juego. Mucha cola, mucha gente, aparte de la lluvia, bueno, ha estado todo bien, se ha movido muy bien. Las ventas, bueno, han estado regular relativamente. Me imagino que no es porque es quincena, pero de todos los demás, bueno, bien. Gracias a Dios ha habido seguridad, no ha habido ese bululú, como te puedes dar cuenta, hay muchos policías, gracias a Dios todo lo demás. Queremos que mejore la tarde de aquí ahora, dentro de un rato.